Un disparate, verdaderamente una actitud vergonzosa porque está afectando a miles y miles de pasajeros sin ningún tipo de motivo. El único motivo que realmente tienen que es inconfesable es que están en desacuerdo con la instalación de cámaras puestas en la cabina de los motorman. El tema del cobro del mes de Guinaldo es absolutamente falso y lo vamos a poder demostrar mañana muy temprano. Mañana es el cuarto día hábil del mes, ellos cobran desde hace 8 años el cuarto día hábil del mes, mañana van a estar cobrando el sueldo, el medio aguinaldo, el aumento del 23% retroactivo a marzo, los 90 pesos por día que tienen de viáticos, en promedio un motorman hoy cobra más de 15 mil pesos de bolsillo. Por eso realmente es una vergüenza que afecten a miles y miles de pasajeros, de los cuales en su mayoría cobran muchísimo menos que cualquiera de estos trabajadores y que aportan para sostener el sistema ferroviario en la Argentina. Está claro, están en desacuerdo con la colocación de cámaras dentro de las cabinas de los motorman, que nosotros lo hacemos precisamente primero para proteger a los pasajeros y después también para proteger a los trabajadores, cosa que cuando ocurre algún hecho podamos saber rápidamente qué fue lo que ocurrió. Si no tienen nada que ocultar no tendrían que tener ningún tipo de inconveniente, de hecho nosotros estamos en un proceso de transformación en lo que respecta a los ferrocarriles para mejorar el servicio. En ese sentido hemos hecho muchísimas cosas desde la compra de nuevas formaciones, el cambio de vías y en lo que respecta a la aplicación de tecnología hemos puesto cámaras en las estaciones, en los pasos a nivel, en las puntas de las locomotoras y ahora estamos decididos, más allá de todas las presiones que a diario somos sometidos por este tipo de actitudes absolutamente incomprensibles, a poner cámaras dentro de la cabina de los motorman. Sirve para saber cuál es la actitud de responsabilidad que tiene el motorman mientras traslada miles y miles de personas. No debería haber ningún tipo de inconveniente. Si cada uno cumple con su función y su responsabilidad, no tendría por qué haber un inconveniente aunque haya una cámara dentro de la cabina del motorman para saber cuál es su comportamiento, cuál es su responsabilidad, cuál es su cumplimiento de la norma y del reglamento mientras conduce. Quiero decirles a los que nos están escuchando que sabemos de los inconvenientes que esto trae para cada uno de los trabajadores que hoy va a tomar el servicio y se encuentra con este problema, pero que nosotros no estamos dispuestos a renunciar a la colocación de las cámaras dentro de la cabina porque sabemos que esto contribuye a darle mucha mayor seguridad al sistema. Vamos a agotar todas las instancias que están en nuestro alcance para que finalmente depongan esta actitud absolutamente irresponsable, incomprensible, que no tiene nada que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores. Hemos agotado todas las instancias. Ahora, si la decisión de levantar el paro implica un renunciamiento a la colocación, vuelvo a repetirle, de una cuestión que hace a la seguridad de los pasajeros, como es la colocación de las cámaras, yo no estoy dispuesto a hacerlo. Si tiene que calificarlo, ¿cómo lo califica este paro? Vergonzoso. De una actitud absolutamente incomprensible. De dirigentes sindicales que están alejados absolutamente de la realidad de millones y millones de argentinos que utilizan el sistema de transporte público y que contribuyen todos los días con su esfuerzo para pagarle los salarios a estos señores.